Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el israelí Roy Nizani porque Roy Nizani va a regresar al monoplaza de la escudería Williams para este próximo gran premio de Francia Paul Ricard y bueno, como sabemos el corredor israelí volverá a sumar kilómetros para un gran premio, en esta ocasión el gran premio Francia y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, George Russell estará ausente durante los 60 minutos que va a durar la primera sesión de entrenamiento libres de la próxima versión del gran premio Francia su lugar sobre el monoplaza FW 43B volverá a ocuparlo el israelí Roy Nizani, el piloto que está asociado a Williams y que ya tuvo presencia en anteriores sesiones de entrenamiento libres así como en diferentes pruebas realizadas por la estructura domicilada en Grove bueno, estas fueron las palabras al respecto de Roy Nizani, las cuales son las siguientes no veo el momento de volver a subirme al coche, es muy adictivo, el circuito de Paul Ricard es una pista especial para mí me encanta el trazado y tengo muy buenos recuerdos de allí el último sector suele ser muy desafiante y no puede esperar a vivirlo con el FW 43B afortunadamente para los intereses de Russell ya conoce este circuito francés que aparte no posee una gran dificultad el británico ya compitió anteriormente en esa pista gala y las largas escapatorias presentan una pequeña ayuda al momento de buscar los límites de manera más apresurada bueno, estas fueron las palabras de Russell sin mostrar preocupación por tener solo dos horas de preparación antes de las clasificaciones y estas fueron sus palabras tengo muchas ganas de volver a competir Paul Ricard es un circuito muy complicado con numerosos tipos de curvas diferentes la curva 11 es una de las más desafiantes físicamente de todo el calendario tanto para el conductor como para el coche estoy deseando de que comience este triplete carrera bueno, Paul Ricard también será la primera competencia de Joss Capito como jefe de equipo de la escudería Williams después de la salida de Simon Roberts Joss Bajers que hasta ahora era CEO de la escudería domicilada en Grove también tendrá la función de director durante el próximo Gran Premio Francia en un modelo organizativo más clásico bueno, Williams, o sea, el equipo Williams todavía no tiene puntos en esta temporada y a pesar de la patente mejora del equipo que les permitió superar en rendimiento a los Haas la clasificación tanto de piloto como también de escudería se encuentra en los últimos lugares con el alemán Mick Schumacher por encima de los dos pilotos de la escudería domicilada en Grove y por lo tanto la escudería estadounidense Haas por delante de la escudería inglesa un décimo cuarto lugar repetido en tres ocasiones por George Russell es el mejor resultado del año lo cual buscará cambiar en el trazado normal francés y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao